Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, las prevenciones ya son de público conocimiento, de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Municipal, en lo que respecta al cierre de los locales que generan aglomeramiento de gente. O sea, entiéndase el cierre comercial normal, estamos hablando. O sea, la persona no puede dejar de comprar en ciertos comercios, pero sí tiene que respetar un metro cuadrado por persona, dentro del local, teniendo en cuenta la medida que el mismo posee. También se han tomado otras medidas preventivas. Lo que puedo decirte es que en Salto no hay casos detectados positivos de coronavirus, que tenemos aproximadamente 45 personas en cuarentena por su propia voluntad, que tenemos un registro de los domicilios donde están cumpliendo con esa medida, que de buena manera hay muchos comerciantes y vecinos de la ciudad que han tomado conocimiento de la gravedad de este inconveniente, porque yo he pasado por distintos comercios de la ciudad y veo una o dos personas adentro, el resto están haciendo colas afuera, con las distancias preventivas. Después, en el día de hoy, casualmente, implementamos una medida junto con la policía de efectuar un relevamiento de los hoteles u hospedajes, como también para saber si han ingresado personas del extranjero o personas de otras localidades, de otras ciudades, simplemente para tener conocimiento de lo que pasa. En esos lugares sí tenemos, porque tampoco podemos parar lo que es la faz laboral de la ciudad. Tenemos empresas que tienen empleados comisionados acá y, bueno, ellos tienen que pernoctar en algún lugar. Entonces, bueno, eso. Y, por otro lado, también lo vamos a hacer con las agencias de viaje, donde ellos deberían tener un registro de las personas que viajaron, a dónde viajaron y la fecha probable de regreso. O sea, que podríamos decir que se está haciendo un control general y completo de nuestra ciudad. Sí, sí, se está haciendo en la medida de lo posible. Lo hacemos juntamente con el área de salud, con policía. También tenemos... ¿Por qué tenemos que tener un registro? Más allá de que la cuarentena sea voluntaria, tenemos que tener un registro para el caso de que se incumpla la cuarentena. Bueno, para el caso de que se incumpla, el Poder Judicial de Mercedes ha hecho llegar los lineamientos de trabajo para estos casos y, penalmente, el incumplimiento de la medida está normado en el artículo 205 del Código Penal, que va a dar inicio a la formación de una causa con la intervención del Juzgado Federal de Mercedes. Entonces, hasta el momento no ha sucedido en ningún caso de este tipo. Así que, bueno, esperemos que prosigan el cumplimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta, sí, que también es importante, que esto se va a tender a normalizar cuando, progresivamente, los que ya están en cuarentena empiecen a finalizar. Por ejemplo, hoy, en 18, ya hay tres que finalizaron su cuarentena. Y, a su vez, se va a equiparar con la gente que no pudieron viajar y que no viajaron. Entonces, va a llegar un momento que va a estar en un punto muerto, donde ahí sí vamos a tener una estadística real de los que están en cuarentena. Y, no, porque ahora, en estos momentos, todavía están llegando gente que ha viajado al extranjero o al exterior y todavía están viniendo en cruceros, en aviones, lo están repatriando hoy, casualmente miércoles, creo que es el último día. Entonces, es como que todavía no se pusieron en cuarentena los 15 días y todo lo demás. Pero se está cumpliendo en buena medida. Otro tema preocupante que se ha podido ver o escuchar en diferentes redes sociales es la posibilidad de que exista una especie de cuento del tío con la excusa, digamos, de que están cuidando al vecino y que vienen desde alguna autoridad de salto y que quieren entrar a sus casas para desinfectar, etc. ¿Esto ha sucedido en nuestra ciudad? ¿Tienen algún reporte de este estilo? ¿Cómo se manejan en esos casos? No, mirá, la verdad es que no... Primero que no se han recibido ninguna denuncias por este tipo de hechos. Lo que sí yo he escuchado un comentario que ha surgido a través de una red social y la verdad que si ocurrió o si intentó ocurrir nosotros no nos hemos enterado, salvo por ese medio. Como primera medida, tanto el hospital como la municipalidad no tiene dispuesto ningún tipo de presencia de personas de distintos organismos para proveer de insumos, de guantes, de alcohol en gel como tampoco de efectuar ningún tipo de relevamiento de desinfección ni nada. Por otro lado, la policía está facultada para concurrir a aquellos domicilios donde estén recibiendo gente sospechosa que deberían ser puestas en cuarentena pero van en un patrullero identificable va con policías uniformados y yo lo que aconsejaría es que llegado el momento que ocurra esto que no le abran la puerta a nadie y que se comuniquen telefónicamente a los teléfonos de emergencia que hay que son el 147 de monitoreo el 101 de policía el 911 de policía el 422 474 que es la guardia de la comisaría y cualquier otro lugar o sea, no hay que abrirle la puerta no digo que esto no vaya a pasar pero el ingenio humano muchas veces se aprovecha de estas situaciones para que sucedan estas cosas Bueno, nos alegramos entonces que esto no haya sucedido pero bueno, es importante esto que usted recalca de que si sucede que tengan en cuenta estos números de teléfonos para poder reportarlos y además no abrir la puerta a nadie que realmente no tenga las condiciones físicas y los uniformes, etcétera que puedan ser distinguidos Claro, bueno por eso te digo nosotros nos hemos organizado básicamente dentro de la policía de que hay dos personas y no hay otros o sea, se designaron dos personas exclusivamente para estos casos o sea, que van a ir a todos los domicilios al que vaya van a ir siempre los mismos y con el mismo patrullero llegado el caso de que sea así pero no es que va a ir alguien en particular vestido normalmente sin ninguna credencial ni nada porque no está previsto nada de este tipo de cosas ¿se entiende? entonces si va a personal del hospital irá con una ambulancia y irán identificados entonces bueno te agradezco que des la oportunidad de aclararlo nosotros estamos a disposición para cualquier aclaración que se necesite hacer pero te vuelvo a repetir hasta el momento no hemos detectado casos positivos y los que están en cuarentena lo han hecho por su propia voluntad plenamente conscientes de que han viajado al exterior tenemos casos de que no han viajado al exterior que han viajado a distintos puntos turísticos de este país pero que han estado en contacto con extranjeros porque no necesariamente vamos a ir a los que vienen de Brasil de Estados Unidos que vengan de Colombia que vengan de Perú no, también tenemos en nuestro país distintos puntos de turismo que son visitados por extranjeros entonces el contacto lo puede llegar a tener o sea es muy amplio el abanico pero bueno nos tenemos que cuidar y yo quería también a través de ustedes agradecerle a los comerciantes que están cumpliéndolo y que lo sigan haciendo porque es la única manera de que podamos evitar la propagación al menos de esta enfermedad muchísimas gracias y que tenga buen día gracias igualmente para ustedes y todos los docentes gracias a todos los docentes gracias a todos los docentes